No quieres, no quieres, ya, ya, vaya a jugar entonces rapidito, ay hijito, juegale, ay, despacio ya, ay me duele la cabeza, no, no me duele la cabeza, por qué he salido, también me duele, también te duele, voy a abrir la puerta ya, también te duele la cabeza, ay, un ratito ya, ay Dios, ay, Gachi, Gladys, tenemos que hablar, puedes bajarle un poquito la voz, me duele la cabeza, lo que hiciste ayer Gladys, no te lo voy a perdonar, ay Nachito, es que me puse a tomar y me hiciste pasar la peor vergüenza de mi vida, es que estaba muy dolida, me cambiaste por estar con la palo seco, ya te dije que no fue por ella, fue por trabajo, ya Nachito, pero es que a mí me dio cólera y me puse a tomar, a tomar, a tomar y, y bueno, ya pasó, perdóname, no, Gladys, no puedo perdonarte, lo que has hecho no tiene nombre, me has dejado en ridículo, Nachito, ¿tanto te importa lo que piense la familia de la palo seco? Me importan tres pepinos lo que piense toda la familia Maldini, pero ahí estaba Morgana Centurión y ella es la inversionista más importante de la constructora, y tú te apareciste ahí y rompiste, haciéndome pasar el ridículo y la peor vergüenza de mi vida. Sí, Nachito, está bien, yo lo entiendo ahora, pero es que no lo entendí antes, pues, estaba, estaba molesta y tomaba y tomaba y perdóname, por favor. No puedo perdonarte, Gladys, basta de excusas. Nachito, tan importante es el trabajo, más importante que yo, ya vuelvo. Sí, Gladys. Y lo que has hecho me hace pensar que eres la mujer más vulgar y corriente que he conocido, por eso no puedo seguir contigo. ¡Esto se acabó! ¿Estás terminando conmigo solo por eso? ¿Te parece poco? Pero, Nachito, yo le pedí disculpas, pero... No es suficiente, Gladys. Pero... ¿Qué quieres que hagas? ¿Y si quieres busco a la señora? ¿Le preparo unos fuanes? No quiero que hagas nada, Gladys. ¿Por qué estás siendo tan duro conmigo, ah? Está bien, se me pasó la mal, tomé. Ay, pero todo lo hice porque te quiero, Nachito. No es suficiente, Gladys. Tú y yo... Tú y yo nunca vamos a poder volver a estar juntos, somos muy diferentes. Pero eso es algo que siempre hemos sabido y no nos ha importado, porque... Porque tú y yo estamos enamorados, ¿sí? ¿Sí? Gladys. Yo no sé si... ¿No estás enamorado de mí? Yo no lo sé, Gladys. Lo siento. Y ahora... Y ahora perdóname, pero no puedo seguir con esto. Ok, Nachito. Pero tú dijiste que lo más importante para ti era tu familia, Nachito. Otro es lo más importante para mí, Gladys. Mi hijo. Pero yo ya no sé si tú seas mi familia. Nunca debí regresarte en la selva, Diego. No, Gladys. Eso es lo mejor que has podido hacer. Otro me necesita y yo lo necesito a él. Y te agradezco que me des toda la posibilidad de pasar mucho más tiempo con él y verlo crecer. Y te pido, por favor, que no te lo lleves de nuevo a la selva. No debí alucinarme contigo, ya vuelta. Gladys, yo pensé que lo más importante para mí era la familia que tenía contigo, pero me equivoqué. Solo Otto es mi familia. Tú y yo nunca vamos a encajar. ¿Qué le haces yo a mi amiga? Chica, pero estás llorando. Gladys, yo mejor me voy, chau. ¿Cómo? ¡Munto, tú no te vas a ningún lado! Cuéntame, ¿qué le hiciste a la charapa? ¿Por qué ella está llorando? Desde que el Miguel Ignacio y yo hemos terminado. Solo es eso. ¿Él te terminó? Sí, ¿y qué? ¿Acaso no puede hacer con mi vida lo que me dé la gana? ¿Y por qué te terminó? ¿Y a ti qué te importa? Es que yo le armé un escándalo y no me le ha perdonado. ¿Qué cosa? ¿Y solo por eso te terminó? Esto no se queda así. Esto no se queda así. Pepe, Tito, tenemos que cobrarle en casa por la charapa. ¿Qué? ¿Ahorita? No, más tarde, mañana, por favor. ¿Por qué tienen abrazado, Igor? Ay, papá, porque se ha hecho muy amigo nuestro. Sí, es nuestro chochera. ¿Estás bien? Sí, solo está un poco resaqueado nada más. Sí, por eso estamos viendo a invitarle un caldo de gallina. Sí, un buen levantamuertos. Le quiero decir algo para que se sienta mejor. ¡Un momento! ¡Oye, ven aquí! ¡Se escapa! Déjale, no le hagas nada. Ya, vuelta. Pero no, charapa. Sí te ha hecho mucho daño. No podemos dejarlo así. Sí, Teresita, pero... Él, al menos ahora, ha sido más sincero. Ya no me ha engañado. Ay, me ha sacado un agüe. Chica. Bueno, nosotros ya lo vamos con nuestro hermano del alma, Igor. Sí, no te preocupes. Ya te vas a sentir mejor. Pero Igor no está con buen semblante. Se lo ve pálido. Yo creo que él debería descansar y no salir. No, no, no. Él mismo lo pidió para un caldo de gallina. ¿Sí o no, Igor? ¿Ya ves? Sí. Bueno, ya nos vi, ¿sá? Sí. Vámonos. Vamos, vamos, vamos. Pancho, tranquilo. Ese chico no se ve nada bien. Qué resaca para extraña. ¡Qué reina! Ay, pobre Gladys. No quería hacerle daño, pero... En fin, lo nuestro es imposible. Ahora, a lo mío. Aló. Morgana. Sí, te habla Miguel Ignacio, de las casas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te parece si nos vemos en media hora en mi oficina para ver los avances del proyecto? Ah, perfecto. Perfecto. Ahí nos vemos. Adiós. Próximo objetivo, a la vista. Ay, por Dios. ¿Qué significa esto? Ay, señor Miguel Ignacio. Perdone, no volverá a ocurrir. Señor Miguel Ignacio, pero si va a llegar a temprano, tiene que avisar. Ah, pues... Escúchenme bien. No quiero ninguna muestra de cariño en esta constructora, ¿me entendieron? Porque si no, los despido a los dos. Sí, señor Miguel Ignacio, de las casas. Ah, señorita Lucifer, en cualquier momento está por llegar la señorita Morgana Centurión. Apenas llegue, hágala pasar inmediatamente. Eh, como usted diga, señor de las casas. Y recuerden, no está permitido ningún acto de indecencia en esta constructora. Excepto los que yo haré con Morgana Centurión. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!